Últimos detalles para dar inicio en esta bonita tarde, ya lo sabes. Se trata de pasarte una tarde súper especial. Oigo con los grandes exponentes de la música mezclada totalmente en vivo. Ok, ok. Bueno, pues así que estamos en esta tarde especial. Sí, ok. Sí, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, señores, bueno, pues te quedas en muy buenas manos. La presencia en torna a mesa, se les DJ Marvel. Esto es Escándalo, la música. ¿Preparados para pasarte una tarde especial, señores? Se trata de que te diviertas al máximo. Bienvenidos. ¡Chérate eso, órale! Vamos a ver, divertiendo, chavos. Bienvenidos. Marvel DJ. Escándalo. Excelente música. Así que manda tus saludos, preparados. Vamos a darle ritmo a estos, señores. Esta tarde está chingona para divertirse. Bienvenidos. Escándalo. Hoy especial para mi gente de la Han González. Para mi gente de Santa Clara que nos acompaña esta tarde especial. Chécate esto, algo de los grandes clásicos de la música que tú ya conoces. Vamos a divertirnos, señores. Vamos a pasarnos una tarde súper especial esta tarde. Bienvenidos al espacio de la buena música. Así que ya lo sabes. Se trata de que te diviertas esta tarde. Y para esto tenemos a los grandes exponentes de la música mezclada. Totalmente en vivo. Él es Marvel DJ. Por supuesto, esto es Escándalo. Chécate esto, está chingón, eh. Excelente música. Con esto quiero saludar, por supuesto, a toda mi gente. Y querer agarrar récords esta noche. Vamos a darle el movimiento al cuerpo, señores. Chécate eso. Esto está chingón, eh. Preparados para darle pizza a estos, señores. Apenas estamos comenzando. Esto es solamente... El buena música. Ritmo. Un especial para mi gente de Santa Clara. Los hermanos Carmona presentes esta tarde. Bienvenidos. Vamos a divertirnos esta tarde, señores. Chécate eso. Estás en muy buenas manos. Marble DJ. Marble DJ. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y para Iván Pérez, presente. Está rico, ahí chágalo. Para el Macha, sonido de Santana. Para la Assert Ride, 18. Toda la banda de San Pedro Jaloscov ya conectándose. Viento, ole. Eso va en un momento, chécate, eso es. Y para toda mi gente, la Nicolás Romero ya presente conectándose. Con Abelén Pérez, presente esta tarde. Avanzamos, chécate eso. Eso está chingón, ¿eh? Una tarde para disfrutar y divertirse. Chécate eso. ¡Ya! Y ahí está para saludar a Rances Guzmán, que ya nos está sintonizando. ¡Órale! Para toda mi banda de Nicolás Romero, para los Migno, hoy presentes. ¡Vientos! Para mi gente de Houston, Texas. Toda mi banda de la Dinastía Palacios, hoy presentes. Vamos a divertirnos, chécate esto, ¿eh? Hoy estás con uno de los grandes exponentes de la música. Mezcladla. DJ Marple en escena esta tarde. ¡Órale! Escándalo. ¡Ya! Vamos a divertirnos, señores. Vamos a hacer un poquito de desmadre esta tarde. ¡Órale! Ahí está para Néstor Valencia. Toda la banda del campamento de Natalpan, hoy presente. Y para toda mi gente de Wisconsin, USA. Hoy para Rances Guzmán, presencia. ¡Órale! ¡Órale! ¡Hacos de la buena música para echar un poquito de desmadre! Hoy estamos aquí en el Estudio Y Records, señores. Gracias por la invitación, JD. Siempre con los grandes exponentes de la música. Y Records, esta tarde. Y Records Music. Yo quiero saludar muy especial a toda mi gente de Hidalgo. Especial para sonido silencioso. Para DJ Spider. La locución Luis Ríos. ¡Órale! Y ahí está para saludos especiales para el Grillo. De parte de Jorge Palacio. Y para toda mi gente de Jardines de Morelos. Ahí está para la gorita de los ojos bonitos. De parte de Jesús. Chécate eso. Algo de los grandes clásicos que tú ya conoces. ¡Ya! Vamos a divertirnos, señores. Eso está chingón, ¿eh? Estás en muy buenas manos. Él es Marvel, DJ. Por supuesto, esto es... Escándalo. Hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Estudio Y Records. Oscar Navarrete, muchas gracias por la invitación. Vamos a darle revoluciones a esto, señores, ¿eh? ¡Prepáraos! ¡Chécalo! Este es el segundo aumento, señores, ¿eh? Ahí está para Oscar Malagón. Ya está sintonizando. Esto está chingón, ¿eh? ¡Prepáraos! ¡Venga la música, eh! ¡Escucha! ¡Varale! ¡Fritball! Se trata de echar un poquito de desmadre, señores. ¡Varale! ¡Varale! Toda la niñacía castelán presente esta tarde. ¡Flap that beat! Esto tú ya lo conoces, ¿eh? Algo de los grandes clásicos esta tarde para ti. Y ahí está para Iván Pérez, que ya nos está trontontanzando. Para toda mi gente de la Apreación, San Pedro Galos Sock. ¡Varale! 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 Y ahí está para Saúl De parte de Jorge Palacio Que nos acompaña esta tarde Así que señores seguimos adelante En esta bonita transmisión Dale like y comparte Hoy desde Estudios Y Records Muy buena música Eso está chingón señores Ya lo conoces, eh Chécalo Vamos a darle el movimiento señores Al cuerpo esta tarde Y aquí se les da muy especial A Hugo Ropesa A Leonardo y toda la banda Vamos a darle el movimiento al cuerpo señores Vamos para arriba, para arriba, arriba, arriba Vamos a echar desmás esta tarde ¡Rico! Con esto quiero celebrar muy detención a toda mi gente de Santa Clara A los hermanos Carmona Hoy presentes Tonito el Grillo Esto es Los Ángeles ¡Borre! Ven está para Iván Pérez Hoy presente Esto es Los Ángeles 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 Señores Esta tarde está rica para divertirse Así que ya lo sabes Comparte y transmite esta bonita transmisión Los Ángeles ¡Rico! Los Ángeles POS ANGELOS 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 MÍNIMOS DE ZARAGOZA NICOLÁN ROMERO DE PARTE DE BLEN PÉREZ ESO NO PODÍA FALTAR SEÑORES ESTÁ BASTANTE RICO PARA BAILAR YA LO SABES VAMOS A DIVERTIRLO SEÑORES ESTÁ TARDE ESTÁ BASTANTE RICO VAMOS A MOVER EL ESQUELETO SEÑORES EL ESPECIAL PARA IVÁN PÉREZ ESTO ES ESCÁNDALO LA MÚSICA CON ESTO ME RECUERDO CUANDO ME IBA A LOS VALES SIN PERMISO LLEGABAN MEDAMAN UNA CHINGA QUE BUENOS RECUERDOS DE AQUELLOS AÑeres EXCELLENTE MÚSICA Hoyos de los Estudios Y Records, Oscar Navarrete Otro uno de los grandes exponentes de la música grabada Es una cosa muy divertida, las personas de L.A. no... ¿Quieres escuchar una canción feliz? Lo siento, Holly, no estamos haciendo ninguna canción feliz Oye, es especial para Garritos, el Chavo del Ocho Vamos a darle, señores, movimiento al cuerpo Quiero saludar muy especial a Bayman Cruz Saludos para Marvel, Ernestone, Rojo y Saúl Castelán de parte de DJ Bayman ¡Soradé! ¡Arriba, señores! ¡Eso está chingón, eh! Hoy está en sintonía, Y Records Con la música Quiero saludar, por supuesto, a toda la dinastía Castelán en esta tarde presente Oye, estas son muy buenas manos, señores Él es... Él es... DJ Marvel ¡La música! Vamos a seguir divirtiéndonos en esta gran transmisión, señores Vamos a darle ritmo, movimiento al cuervo ¡Está chingón, eh! ¡Vuelve! Y ahí está en especial para Jorge Trejo ¡No! 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 ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Con la generación 2008-2011 de los Chapulinos 102 Hoy en especial para el Demus y Belén 100% Escándalo Bienvenidos Yo quiero saludar muy especial a toda la familia Serrano de parte de Marco Antonio esta tarde para la chica hermosa Chécate ese song para Doris Mar Un saludo especial para Sonido España Fíjate de Lacan González hoy Bueno pues señores Hay una la presencia del mix de las tornamesas Eso está chingone ¡Yeah! Se trata de divertirlo señores Pásate un momento rico ¡No! 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 Vamos a divertirnos señores Está chingado este cenado Hoy están muy bien las manos señores En las ornamesas se les Estaba el Mix DJ Esta tarde, bienvenido Hoy estás con uno de los grandes maestros En las ornamesas Estás en muy buenas manos Chécate esto, he preparado Soul Mix DJ La música La grandina de las máquinas está en marcha Al son de las trompetas Llegan los jinetes sanados El grito será grande El sol de cero Es la señal Es el apelimiento de Kaumlo Vamos a divertirnos bienvenidos Escándalo Esta tarde para ti Música Música Y Records Música Música ¡Infinite! Con esto quiero saludar a Jerry Orozco, que ya está conectado en esta tarde. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ZK. Valentín. ZK. 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 Saludos especiales. ZK. 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 Bien especial para el Kakos Leo Toda mi gente de la Han González Y ahí está para Teresita Toda mi gente de Esmiquilpan Hidalgo Saludos especiales, órale Vamos a compartir esta bonita transmisión, señores Esta tarde rica Escándalo, la música Y ahí está en especial para Leonardo Castellanos Y DJ Maya Hoy presentes en esta tarde Muy buena música ¡Suscríbete! 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 Y ahora especial para Cristian Navarrete Saludos especiales A toda la familia Navarrete Hoy en el estudio Y Records ¡Bárale! Y Records Music Estas son muy buenas manos, señores En las Tordamesas, él es Soulmix DJ Escándalo ¡Caterapía! Chichirミー Pilara Música Bárbara Bueno pues señores Esta fue la presencia Marvel DJ Saúl Mix La presencia Directamente desde los estudios Y Récord Por supuesto Escándalo Bueno pues señores Esperando que te estés pasando una tarde rica Con lo mejor de la música Esta tarde Con el maestro Con el mix DJ Escándalo Bueno por supuesto La presencia de DJ Marvel Eso está chingón señores Bueno pues señores Muchas gracias Te quedas en muy buenas manos La presencia de los hermanos Carmona, Santa Clara y Catepec El Grillo